Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcel y aquí os traigo otro vídeo de entrevistas a organizaciones hispanas. Hoy concretamente vamos a hablar con la organización llamada Spawors, que llevan detrás mía un tiempo y la verdad que entre pito y flauta al final hemos retrasado esto más de lo que se debería de haber retrasado. Bueno chicos, presentadse. Muy buenas, soy Ryoku, soy miembro del consejo del clan Spawors y aquí estamos para cualquier cosa que queráis saber sobre nosotros. Muy buenas tardes, yo soy Ares, soy jefe del ala de combate de Spawors y lo dicho a vuestra disposición. Muy bien, bueno pues para empezar una pregunta muy básica y es el nombre, Spawors, pues Wars, guerras, ¿no? Pero lo de Spaw, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, es un juego de palabras. Ah. Wars como índice de guerra, sobre todo, más que nada por el género de Star Wars. Sí. Spaw porque somos una organización española y bueno, pues todo junto es Spawors, así juntando Star Wars, España... Vale, vale, vale. Es que, claro, leyéndolo, ¿no? En plan Spawors, digo, esto es el spa a donde vas a relajarte después de la guerra, ¿no? O algo de eso. Bueno, chicos, vuestro icono, vuestro logotipo, emblema de organización, eso... ¿Tiene historia? ¿Cuánto tiempo hace que lo tenéis? ¿Quién lo ha diseñado? Bueno, contarnos un poco. Bueno, el logo que estamos usando ahora es una remodelación del que teníamos en un principio. Hay que darse cuenta que este clan lleva en marcha desde 1998, que se dice pronto. No veas. Muchos de los que están viendo el vídeo no habían nacido, ¿eh? Entonces, el logo era muy parecido, era una especie de aureola similar a la de Oakley y bueno, ahora con motivo del lanzamiento de Star Citizen, pues lo hemos adaptado un poco y conservamos la aureola, pero está formada por estrellas. Vale, entiendo. La organización nació en el 88, como me has dicho, pero a partir de... 98, perdón. Ah, 98. 98, vale, vale, 88, digo, eso son 30 años. No, casi, ¿no? 32. Bueno, ya me he perdido, os iba a decir algo y hemos enganchado directamente. Ah, sí, lleva desde el 98, pero ¿desde qué año lleva perteneciendo o abarca Star Citizen? Star Citizen prácticamente desde el Kickstarter. ¿Desde el Kickstarter? ¿El Kike quién es? ¿Un amigo? No, qué broma, es broma. Vale, el Kickstarter, bien, bien. Sí, final del 2012, si mal no recuerdo. Vale, perfecto. Y bueno, yo supongo que esta organización, o sea, esta entrevista, la estáis haciendo un poco, ¿no? Para que la comunidad os conozca y tal. Así que la pregunta clave y fundamental antes de continuar es si estáis buscando actualmente miembros, nuevos miembros para la organización o si ya tenéis una cifra con la que estéis cómodos. En principio, el reclutamiento está abierto. No estamos haciendo un reclutamiento activo, ¿vale? Pero las puertas están abiertas. Todo el que quiera entrar, pues, el proceso es muy sencillo. Se presenta en el foro, la emisión no es inmediata, ¿vale? Porque queremos que los miembros primero nos conozcan a nosotros, nosotros los conozcamos a ellos, que efectivamente sean lo que están buscando. Y pasado un tiempo de actividad en el foro, jugando juntos, en fin, conociéndonos, pues, si tras este pequeño periodo el aspirante siguiera interesado, pues, pasaría a formar parte del clan. Actualmente, estamos... Sí, sí, perdona, que estamos... Vamos a hablar y empezamos los dos a hablar. Sí, sí, continúa, perdona. Sí, te decía que estamos en la organización de R6, estamos muy próximos a los 100 miembros, de los 100 activos activos en los canales oficiales del clan de Telegram y demás, somos unos 50 y pico. Ah, pues, estamos muy bien. Es una buena cifra, ¿eh? De Telegram, luego Star Citizen es otra cosa. Ah, vale, vale, vale. ¿Cuántos sois activos en Star Citizen? ¿Ves lo que es en el juego? En el juego yo diría que los que están ahí al pie del cañón semanalmente, en torno a 5. Pero luego si se convoca una actividad, se prepara una actividad en el foro con su briefing y tal, podemos llegar a juntarnos de 10 a 20. Claro, pero eso es... La última vez fuimos 30 y pico, ¿eh? Vale, vale, bien, bien, eso está bien. De todas formas, es normal que la actividad diaria sea muy baja, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, que el juego pues está en desarrollo y que muchas veces uno quiere jugar, pero como sabe que le van a reiniciar todo lo que haga, pues, le echa un poco para atrás. Y a mí es uno de los principales motivos por lo que no juego mucho realmente, porque sé que siempre se va a reiniciar. Y esto es algo que van a cambiar, que lo están introduciendo ahora. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a ver... Ya me habéis contestado de manera indirecta a la pregunta que es los requisitos que buscáis en la gente. Pero ya he visto que mientras se mantengan un poco activos, ¿no? Echen, entren en el foro y tal. Ya con eso, en principio, sería suficiente para que sean aceptados, ¿no? Sí, claro. Y luego la actitud. Siempre, si vienen con buen rollo, ganas de aportar y pasar un buen rato, las puertas las van a tener abiertas. Vale. Una pregunta muy importante es la orientación que tiene la organización. Es decir, ¿váis a tocar todos los palos? ¿Estáis del lado de la UEE o más bien fuera de la ley? Nosotros, en principio, nos declaramos como un clan legal. Y por legal me refiero a que respetamos las leyes de la UEE. Sí. Y estamos cerca de la neutralidad. Pero respetando siempre las normas de la UEE. Lo que no aceptamos en nuestro clan son actos de piratería. Por ahí no pasamos. Contrabando menor, contrabando menor sí se puede aceptar, ¿vale? Sí, pero ese sería el límite. Un poco de picaresca, ¿no? Ahí está. Y en el momento que un miembro de vuestra organización cruce ese umbral que consideráis que es inapropiado, ¿cuál sería vuestra sanción o vuestro método de proceder? Bueno, en nuestra web hay distintas secciones y una de ellas lo dejamos bien claro. Porque la piratería no es... Tenemos un código de conducta y ahí la piratería está totalmente fuera. Si vemos que... Bueno, se le haría un pequeño consejo de guerra y muy probablemente acabaría fuera. Bueno, aprovecho para deciros que tenéis en la descripción del vídeo el enlace a la web y a la página de la organización de RSI, ¿vale? Bueno, pues quedado esto aparte ya, viendo que estáis más de la ley que de otra cosa, dentro de la legalidad, ¿qué rol vais a desempeñar? Me refiero, ¿vais a ser una organización estructurada y cada persona va a poder hacer lo que quiera o os vais a centrar en algún rol específico? Pues básicamente el clan se ampara en tres pilares, ¿vale? Que es comercio, exploración y combate. Y dentro de esos tres pilares básicos pues hay muchas ramificaciones. Por ejemplo, dentro del comercio pues puedes dedicarte desde el transporte, minería. Claro. En la de combate, por ejemplo, se podría dar escolta a nuestros convoys, pueden ser contratados y trabajar para otras organizaciones que deseen una protección extra. Tocamos muchos palos. Y dentro de, bueno, realmente, tal y como me lo acabas de describir, se ve que no os vais a dedicar a algo específico, sino más bien a todo lo posible, ¿no? Porque si esas tres ramas, esos tres bloques principales los ramificamos hasta lo máximo, pues al final estamos haciendo todos los roles dentro de la ley, claro. Entonces, ¿qué exigís a los nuevos miembros y, bueno, a los miembros que ya tenéis para que se puedan dedicar a una rama en concreto? Por ejemplo, ¿exigís un mínimo, una nave mínima para empezar? ¿O puede uno con su nave starter empezar a intentar hacer cositas? Bueno, pues. Incluso de artillero en multitripulado. Por ejemplo, para el espadrón de combate. Yo como cargo ese espadrón, para mí no es problema que alguien me venga incluso sin nave. Si quiere sacarse unas pelas, por mí puede venir hasta de artillero. Vale, y de una manera así, más o menos, ¿vale? No hace falta que deis detalles si no queréis. ¿De qué flota disponéis actualmente? Pues precisamente este es un dato que mantenemos oculto. Sí, porque queremos que la gente que quiera unirse espadrón lo haga por los ideales y afinidad, no por la flota que tengamos o dejamos de tener. Vamos, el que oculta lo que gana al año en dinero, en la vida real, para llevarse a la chica por amor y no por conveniencia, si lo oculta es porque tiene algo poderoso ahí. Así que mejor no meterse con vosotros, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Si no lo queréis decir precisamente para eso. Bueno. Más simbólico que otra cosa, Marshall. Bueno. Creo que todos los clanes hispanos, el que más y el que menos, tiene ahí una flota importante. Y yo creo que nosotros no somos de los que tiene una flota más impresionante, sin desmerecerla, por supuesto, que tenemos prácticamente de todo. Pero por el número de miembros que tienen otras organizaciones, seguro que si alguien lo que está buscando es flota, hay clanes más indicados por ahí, con cientos y cientos de miembros. Y es que, completando la respuesta de una de las preguntas iniciales, nosotros ahora mismo estamos en torno a 100 en RSI, y la meta final nuestra es llegar a los 150 miembros activos. Una vez que alcancemos los 150, ahí cerramos puertas. Claro, porque nosotros preferimos ser menos. Sí, 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 entiendo, entiendo. Bueno. Preferimos ser menos y con más trato entre nosotros que ser cientos y cientos y cientos y cientos y al final estás ahí con gente que ni siquiera conoces. Claro. Preferimos la hermanta y es que llevamos tantos años online que para nosotros el juego, no voy a decir que sea algo secundario, pero después de tantos años, somos más una gran familia que otra cosa. Claro, eso es importante. Eso es importante a la hora de reclutar gente, que haya un buen ambiente dentro de la organización. Dentro de los 150 topes que hay que disponer, son 150 que estén activos, ¿no? Entendemos. Entonces, exigís una actividad mínima, supongo, para los miembros que entren. Ahora mismo... Bueno, yo las preguntas hay que cogerlas un poco pensando en un futuro, ¿no? Porque ahora mismo realmente es tontería preguntar ciertas cosas, ¿no? Es siempre viendo un poquito de vistas de futuro. A vistas de futuro te diría que sí, habría que mantenerse activos. A ver, todos tenemos una vida privada y tenemos obligaciones, trabajo, niños. Tampoco vamos a exigir una dedicación semanal, pero si alguien por cualquier motivo tiene que ausentarse con que avise, que eso sí que es lo mínimo que pediríamos, oye, mira, que voy a estar ausente durante un mes o dos meses, sin problema, no va a tener ningún problema. Vale, pues entonces, estupendo. Más cositas, vamos a ver. Sabemos que hay muchas organizaciones hispanas que hemos entrevistado y tal, y pues cada una comenta sus cosas y tal. Pero claro, esta pregunta es importante y se la hago a la mayoría. Y es, ¿por qué Spawors y no otra? O sea, ¿qué os hace diferentes para que uno se decante por vosotros? Pues yo apelaría precisamente a la antigüedad que llevamos online. Hay muchos clanes que empezaron un poco después de nosotros, y es que Spawors fue uno de los primeros a nivel nacional como clanes de juego, y con el paso de los años han desaparecido. Nosotros yo creo que somos de los pocos que podemos presumir de llevar online más de dos décadas y seguir al pie del cañón. Entonces, cuando nosotros decimos que somos una pequeña familia, es que verdaderamente lo somos. Así que, quien esté buscando camaradería, sin duda alguna, aquí lo va a encontrar. Vale, estamos hablando de una organización de 22 años de antigüedad. Entonces, porque me habéis dicho del 98, ¿no? Sí, son 22 años de antigüedad. Entonces, ¿cuál es la edad media aproximada de los miembros que tenéis? Pues yo diría que en torno a 35. ¿Puede ser, Ared? Sí, más o menos. Tiendo en cuenta a los más mayorcillos y los últimos sí que entraron más jovencillos, creo que algunos ya llegan también a los 30 de los jovencicos. Creo que sí. Prácticamente todas las organizaciones, y siempre lo digo, estáis contestando preguntas muy similares en cuanto a la edad. Pero es que, al fin de cuentas, Star Citizen es el típico de usuario que busca, ¿no? O sea, que busca, ¿no? Al que interesa en estos rangos de edades, ¿no? Bueno, un poquito, esta pregunta va un poquito para Ared, ¿no? Que vas de, eres el, más dicho que eres del ARA, ¿no? De combate, ¿no? Sí. Vale, pues vais a estandarizar algún tipo de nave para, digamos, las flotas, para que vayan todos homogéneos. O cada uno puede llevar su nave de combate, la que quiera. En principio no tenemos ninguna idea de estandarizar, de, por ejemplo, el padrón tal, todos vamos con una Gladius, no. Se harán, en fin, a los requisitos de la misión-operación que vayamos a hacer. Claro. Que te digo yo, una escorta, pues, claramente habrá más cazas de superioridad, por así decirlo, que, por ejemplo, bombarderos no, en teoría, no nos harían falta, ya dependiendo de dónde nos metamos. Claro, claro. Y, bueno, dentro de, has dicho que perteneces al ala de combate, pero que eres como el cabeza, ¿no? O el líder, ¿no? Sí, eso me ha tocado. Bueno, pues entonces, sabiendo que hay líderes y gente que está por debajo, o sea, por debajo, en rango, ¿qué tipo de jerarquización tenéis y tal? ¿Qué roles hay dentro de la organización? A ver, el alto mando se ocupa de las tres alas, por así decirlo. Es el escalafón más alto. Después estamos los jefes de ala, en la que estamos uno, por cada ala de las que hay. Alas tenemos combate, comercio y exploración. Sí. Ya dentro del ala de combate, por ejemplo, y en cada ala, en el modelo se repite. Después, justo debajo de los jefes de ala, tenemos dos jefes de escuadrón. Y ya, debajo de los jefes de escuadrón, están ya todos los demás miembros. Bueno, debajo del jefe de escuadrón estarían los pilotos. Sí. Y por más, los pilotos de los cargos de vuelo. Vale, los pilotos, esto es importante. ¿Para que un miembro se convierta en piloto, qué pruebas tiene que superar o qué le exigís? Pues en principio, al alcanzar un mínimo de seis meses de antigüedad como cadete de vuelo, quiero hacer hincapié en esto, un mínimo de seis meses, porque habrá gente que con seis meses justo ya pueda acceder al rango de piloto, y habrá otros que tardarán un poco más, ocho meses, nueve meses. Pues el jefe de ala, en este caso sería Ares, pues propondría un cadete de vuelo para el ascenso piloto, porque ha estado activo y ha participado en muchas misiones, porque está destacando, lo está haciendo bien, se ha prestado a entrenamientos voluntarios que organicemos, y alguien que esté fuertemente activo podría a los seis meses subir. Si tenemos un cadete de vuelo que al fin y al cabo lo que hace es aparecer una vez, cada mucho, pues este señor mantendrá su rango de cadete de vuelo. Y bueno, ¿y a cadete de vuelo cómo accede un miembro? O sea, ¿un miembro recién llegado puede declarar que desea ser piloto y automáticamente pasaría a ser cadete de vuelo o requiere algo más? Sí, todos los nuevos automáticamente son cadetes. Vale, entiendo. Cuando decimos todos los nuevos, todos los aspirantes que al final del proceso... Que entran al clan. Efectivamente. Vale. ¿Cuál es vuestro principal método de publicidad, de daros a conocer a los usuarios, además de esta entrevista, cómo lo habéis estado haciendo? Bueno, pues estuvimos desde el principio en el portal de Ciudadanos Estelar, que al principio de todo era el único punto de encuentro, digamos, de todos los clanes hispanos, y ahí tuvimos una presencia fuerte. A partir de ahí, ya te he dicho que no estamos haciendo un reclutamiento activo demasiado fuerte por el estado del juego actual. Si alguien nos conoce por ahí, a través de amigos, o como te he dicho, por el portal este que ahí sí que sembramos bastante y llega a nosotros, pues las puertas están abiertas, ya dependerá de las ganas que traiga. Vale, y una preguntilla, bueno, otra más, mejor dicho. ¿Cómo os veis? ¿Más diplomáticos o guerreros? ¿Cómo, digamos, tendréis este tipo de relaciones con otras organizaciones? Según el ala, que es que le preguntes. Según, ¿no? Claro, claro. Yo quería, sin duda, más diplomático. Por ejemplo... Sí, en general más diplomático, pero si desde arriba a mí me dicen que alguien ha hecho tal, yo ya voy de inicio ya preparado. Predispuesto al combate, ¿no? Sí, si me dicen de arriba que tengo luz verde, no tengo ya con muchas dudas. Vale, dentro de vuestra ala de comercio, si esta descubre un filón de lo que sea, ¿no? Recursos, recursos dentro del juego, lo que se traduce en dinero, al fin de cuentas. Y esto entra un poco en conflicto con una organización que también lo ha encontrado, o no se sabe quién ha sido primero y tal, ¿cómo lo mediaríais? ¿Entraría el ala de combate a solucionar los problemas o cómo? No, primero se habla. Se habla, ¿no? Primero intentaremos establecer un diálogo y llegar a un acuerdo. Si al final del acuerdo no nos ponemos de acuerdo, pues haríamos un último intento de llevarnos el 50% de cada uno. Y si finalmente, de ninguna de las maneras, es posible llegar a un acuerdo, pues en ese caso nos reuniríamos todos los jefes de ala con el alto mando y barajaríamos cuáles serían las opciones. Y a pegarse ahí unos tiros, que al fin de cuentas es un juego y hay que divertirse, ¿eh? Yo insisto, al fin de cuentas hay que divertirse. Teniendo un poco de legitimidad, si se tercia, no dudaríamos en pulsar el botón rojo. Claro, si paso hasta los videojuegos, Leche, para hacer cosas que no puedes hacer en la vida real, va a divertirte un rato. Bueno, vamos a ver. Ojo que no estoy a favor de las guerras, ¿eh? Entre organizaciones, simplemente que, bueno, no hay que olvidarse de ese trato de un juego. ¿Estáis en alguna alianza de varias organizaciones o estáis vosotros solo? Pues al principio participamos en la Mesa Estelar, no sé si lo conoces. Sí, sí. Al principio, eso fue al principio, ¿no? Sí, al principio todo fue una idea que en principio era muy buena sobre el papel, pero claro, el papel lo aguanta todo. Cuando se intentó llevar a la práctica, éramos tantísimos clanes, tantísima gente involucrada, clanes de todos los alineamientos que al final pasó lo que tenía que pasar. No llegó a ningún puerto. Entrasteis en conflictos los unos con los otros, ¿no? Como buenos españoles que somos, ¿no? O hispanos, ¿no? Y bueno, al final cada uno tiró por su lado, ¿no? Bueno, un poco nosotros como el hangar intentamos que eso vuelva a ser, quizás no con este nombre ni tan de esa manera, pero a través de Discord, que ya hicimos la fusión, con Star Citizen S. Entonces, con eso y aparte, la organización tipo Fate del hangar, que ya aprovecho para comentar que la tenéis en la descripción del vídeo, la voy a dejar, que creo que ya está por defecto, pero bueno, ahí la tenéis, para quien quiera participar de manera, ya no como miembro, sino como afiliado, ¿vale? Para que cada uno esté en la organización que sea, y aparte afiliado con el hangar. Pues con eso buscamos también un poco el recuperar aquello, ¿no? Un poco hacer un poco unión entre todos los hispanos, y a ver si de una vez por todas podemos estar sin pelearnos, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a poner situaciones, ¿no? Que ya se las he puesto a más de una organización. Si entráis, ¿tenéis a la médica? Bueno, pues esto es importante saberlo. ¿Vais a disponer de un cuadro de, o sea, de sanitario, con la nueva Catlas Red, que además acabamos de subir, y acaba de subir a Nubis el Naves Express? ¿Vais a tener algún rol de médicos? Sobre el papel todavía no lo hemos desarrollado, pero ya tenemos unos cuantos, unos cuantos miembros que efectivamente tienen naves de salvamento, rescate, y médicos interesados en el tema. Así que, habiendo interesados, por supuesto, habrá, tendrá en su hueco. Vale, la pregunta sería entonces, una vez que esté a la médica, esté desarrollada, ¿sería para interno vuestro de la organización, o ofreceríais ayuda a cambio de una recompensa a otras organizaciones, o de manera altruista, en caso de que haya pasado algo, una pelea muy gorda y se haya liado el taco? Bueno, en principio, por supuesto, como dice Trump, America first. Primero estamos los miembros de Spawars, y luego si nuestra disponibilidad nos lo permite, pues podríamos hacer colaboraciones con otros clanes, o incluso ser contratados. En cuanto a lo del altruismo, pues bueno, si vemos que es una zona segura, que no hay peligro, pues en principio no creo que hubiera ningún problema. Vale, entiendo. Eso ya entra... Es que... Es un tema muy verde todavía. Es un tema muy delicado, ¿no?, para preguntar en estos puntos del juego, ¿no?, que todavía... No, sí, delicado, pero porque todavía no está implementado del todo. En plan, hay muchas cosas que todavía no sabemos cómo van a funcionar, y no podemos decir, bueno, pues vamos a hacerlo de tal manera, o vamos a hacerlo de esta otra. Eso está claro. Está claro que las preguntas que hacemos muchas veces es de cara a un estado más avanzado del que tenemos, del juego, y entonces pues hay que contestar un poco con la imaginación, ¿no? Así que... Y es precisamente por esto que las entrevistas las estamos repitiendo, actualizándolas al menos pues cada año, o cada año y medio y tal. Sí, perdona. Decía que es un tema delicado y verde, como decir, pero sobre todo también personal. Nosotros no vamos a obligar a ningún bien, pero oye, si... Como la ley del mar, pero en el espacio, ¿no? Si veis algún... Alguien a la deriva que necesita dura, hay obligación de rescatar... De prestarle ayuda. Yo creo que esto es más bien un tema personal de cada uno. Claro, claro. Bueno, antes os preguntaba por alianzas, ahora no os pregunto por alianzas, os pregunto simplemente por amistad. ¿Tenéis alguna organización con la que soláis... O sea, que juguéis juntos o hagáis misiones, que tengáis un tipo de amistad, ¿no? En plan cooperación. Pues después de la mesa estelar empezamos nosotros junto con Space Cowboys y Merck, una alianza trefanta. Sí. Pero al final, después de varios años de trabajo, al final tampoco ocurrió. Merck España estaba integrado en Merck Alemania, pero ahí... Igual me equivoco, ¿eh? Yo creo que es así, pero igual me equivoco ya, si no ya algún miembro de Merck lo aclararon. Pero aún siendo Merck el ala española, dependían del ala alemán. Entonces, había unos cuantos, unos cuantos, yo creo que muchos, que no hablaban alemán o inglés, luego para ciertas decisiones ellos dependían de la alemana y al final, ¿qué pasó? Que el ala española se separó de Merck Alemania y para formar su propio clan, luego por la gran amistad que teníamos entre nosotros e igualdad de ideales, de ideales, perdón, algunos de ellos se vinieron a nuestro clan y al final, pues, se llamaba Organización del Tratado de Cascar. Sí. Pues al final Space Cowboys y Spavor decidieron cada uno llevar el camino por su lado y actualmente no tenemos tratado con ningún clan. Bueno, ¿algún mensaje que queráis transmitir a los que estén viendo el vídeo ahora en diferido? ¿Algún mensaje que, algo que queráis dar de conocer que no hayamos preguntado por aquí todavía? Bueno, pues, tampoco queremos vender humo. No, pues de eso se trata, hay que venderse, hay que venderse un poco. Nosotros somos realistas, nosotros no queremos más humo del necesario, entonces, no quiero vender, que somos un clan super activo en Star Citizen, porque no lo somos, no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer, porque ya lo hemos sido en el pasado y con Star Citizen cuando haya contenido suficiente lo volveremos a hacer. Así que, nada, si echáis un vistazo a nuestro web y foro, lo que os gusta, os ve, podéis pasaros por Discord, participar un poquillo más y al que quiera, aquí las puertas están abiertas. Muy bien, pues os recuerdo que os dejamos los enlaces de la organización en el cuadro de descripción del vídeo. Bueno, pues señores, sin más, yo doy por finalizada la entrevista. Se despide Ciudadano Marcial, nos vemos en el universo. Hasta pronto. Nos vemos, gracias. Nos vemos, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!